Música En este ejercicio hemos planteado un desafío, construir una planilla en donde detallemos nuestra economía familiar. Una planilla podría tener algunos datos, básicamente digamos el sueldo del esposo, el sueldo de la esposa y pudiéramos tener algún ingreso, por ejemplo, por algún alquiler que tengamos. Del lado de los egresos podríamos considerar, por ejemplo, el alquiler de la vivienda, podríamos considerar los gastos. Hasta ahí he construido conceptos, en cada casillero he puesto conceptos y ahora vamos a ponerle números. Y entonces supongamos que el esposo tiene un ingreso de unos 2.000 dólares y la esposa tiene un sueldo de 1.200 dólares. Entonces, hasta allí podría ser mi planilla de economía familiar. Ahora les introduzco algo que todavía no lo he explicado, pero lo van a ver más adelante en el curso. La posibilidad de establecer una suma. Y de la misma manera, copiamos y tengo la posibilidad de determinar los ingresos, los egresos. Me estoy anticipando algunos conceptos que todavía no hemos visto. Y digamos que aquí podría poner una planilla que sea ahorro y en donde le digo que es esta celda menos esta celda. De esta manera yo podría tener el detalle de lo que sería una economía familiar. Hasta así espero que puedan construir ustedes un desafío medianamente similar y les sirva para su propia economía familiar.